Sin duda, nuestro colegio ha acogido un nuevo rector, del lado del profesor Patricio Ramírez. Nuestros compañeros estuvieron con él y nos contó los desafíos para el año 2009. Vamos con la nota. La idea, por lo menos este año, no es inventarlo, que ya está inventado. Sino que todo lo que hacemos como colegio, potenciarlo y hacerlo bien. Yo creo que lo importante es cómo potenciamos lo que tenemos, y lo que tenemos lo hacemos bien. El pro universitario, los alumnos del tercero y cuarto medio. Como colegio, asumimos una labor de preparación de un pro universitario de calidad, partiendo en tercero medio. Los mejores colegios del país inician el pro universitario en tercero medio, que es, hacia allá vamos, a partir del próximo año. Con una motivación entre el mes de octubre y noviembre, para que todos nuestros alumnos hagan un preo aquí en el colegio. Los movimientos pastorales, potenciar desde a las personas que están animando a estos movimientos. Que sean personas carismáticas, atractivas para los jóvenes, motivadoras. Cosa que haya la mayor cantidad de alumnos posible interesados. En la línea deportiva, tenemos los jóvenes nacionales maristas. Además de tener buenos resultados, ser el número uno en la organización. Una buena organización. En la línea del profesionamiento de los profesores, tenemos algunos recursos a través del CENSE. Bueno, que los recursos se ocupen y se ocupen bien. O sea, si tú vas viendo, todo lo que hacemos como colegio, va a ser casi lo mismo el año pasado, con algunos énfasis. Primero, el pleno universitario, revitalizar y motivar el club deportivo del colegio, a nivel de deporte. Los papás también, potenciar el centro de padres del colegio, que ya está bien. Pero cómo trabajan las comisiones. Hemos funcionado, por ejemplo, pastoral con acción social, a nivel de los papás. O sea, cómo hacemos para que el colegio nuevamente sea un colegio carismático. No digo que no lo sea, pero que yo creo que a lo mejor le está faltando un poquito más de carisma al colegio. De identificación colegial. Este insignia que llevamos acá y queriendo ustedes ahí, que se siente y que se impregne. Y que se note la diferencia de alumnos de colegio con otros colegios. Yo creo que este año, un año de posicionarme yo como rector, de precisamente trabajar el aspecto motivacional con los alumnos. Que es lo que más me interesa. Las cosas no sean gratis. Y sean realmente, teniendo chiquillos que estén interesados en el deber ser. Y en el querer ser. Que es lo que más me interesa.